Solo aquí puras norteñas con sax, DJ Bambis Esta hora que tengo, esta manchado por todas las veces Que me has entregado tu vida Olvide con tanta pasión Pensando que todo era un miedo La vida me cambió cuando yo permitía Dejarte entrar en mi vida Y finalmente te descubrí El es todo lo que yo buscaba El es todo lo que yo pedía Que si no te hubiera conocido No sabría lo que fuera de mí Gracias destino Por ponerla a mi lado Era lo que estaba buscando Mi verdadero amor lo he encontrado Gracias destino Por ponerla en mi camino En sus brazos me siento feliz Ahora ella es mi razón De vivir Y sigue siendo la potencia Y sigue siendo la potencia De la música norteña Hey papá Thor De la música Baby Gracias destino Y toda la música Era lo que estaba buscando, mi verdadero amor lo he encontrado Gracias destino, por ponerla en mi camino En sus brazos me siento feliz, ahora ella es mi razón de vivir Música